¡Todo! ¡Todo se va a ir a abrir! Y aquí llevo el sabor, llevo la cumbia ¡Ay! 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 Ay, tengo tantos deseos de conocer la mujer De ser la dueña de mi alma y dueña de mi querida ¡Ay! 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 ¡ por votar, como serán los dos, como se van los dos, pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiere, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiere. Bien, eso sigue así, suena que suene. No tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. No tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo se va la luce? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo se va la luce? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelea roja? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será platita, será borgota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiere. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiere. Que duele, que duele. ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelea roja? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será platita, será borgota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiere. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiere. ¡Y nos vamos!